El diputado de la Asamblea Nacional, Germán Ferrer, reiteró su rechazo a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente por considerar que viola la Constitución Nacional. Hemos insurgido, por decirlo de alguna manera, contra una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que es violatoria de todas las leyes y la Constitución. Porque es una Constituyente que no se ajusta a los parámetros que establece nuestra Constitución en cuanto a su convocatoria. Y, además, consideramos que es fraudulenta, puesto que no se establece una temporalidad de esta convocatoria, no tiene fin. Y esto puede ser, de alguna manera, infinita, donde se van a cometer todos los desmanes que se puedan cometer, porque esta Constituyente pasaría a ser un suprapoder que vendría a lesionar todo lo que es el texto constitucional. De igual forma, el diputado Ferrer fijó posición sobre el antejuicio de mérito en contra de su esposa, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, el cual rechazó por considerarlo ilegal. La candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, Silvia Flores, señaló que todo lo que se haga en la nueva Constitución será consultado con los venezolanos. Y nosotros, los que quedemos en la nueva Asamblea Nacional Constituyente, nos vamos a comprometer ante ustedes que todo lo que se haga en esa nueva Constitución será consultado con el pueblo. Cada letra, cada coma, cada incorporación será debatida con el pueblo antes, durante y después que sea aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en el referéndum aprobatorio. Compatriota, no dejemos solo al presidente Nicolás Maduro, vamos a acompañarlo, vamos el 30 de julio, vamos todos a votar para que con la Constituyente retomemos el equilibrio y el presidente Nicolás Maduro pueda continuar con todos los planes. Flores resaltó que la Constituyente permitirá blindar la Constitución de 1999 promovida por el expresidente Hugo Chávez. De igual forma, felicitó a los cuerpos de seguridad por el trabajo realizado durante las manifestaciones en el país.